Buenos días en estudio nuevamente, muy buenos días a toda la audiencia de Hable Como Habla Televisión Digital. A esta hora de la mañana pues me encuentro con Efraín Rodríguez, él es el presidente regional de la ANPI. Es que escuchen ustedes, Honduras se encuentra en uno de los puestos más bajos en exportaciones, hablando de microempresas, esto a nivel centroamericano, superando únicamente a Nicaragua. En este momento pues Efraín, usted no brinda más detalles sobre esta situación, pues lamentable porque Honduras no ha podido sobresalir en estas exportaciones. Así es, muy buenos días. A nivel de región el país se encuentra bastante rezagado, ya que una economía como la de Guatemala exporta el 33% de la región, Nicaragua un 7% que es el único país que superamos, pero somos superados por El Salvador y Costa Rica con aproximadamente un 24% cada país, lo cual nos indica que estamos rezagados en cuanto al desarrollo empresarial, por lo tanto se ve reflejado en la poca generación de empleo que tenemos en el país y nos preocupa, nos preocupa ya que sabemos que el presidente está generando, viajando visitas para gestionar inversiones en el país, pero todavía falta mucho por hacer. Estamos a la apertura de un nuevo tratado con Guatemala, con la Unión Almanera, esto nos genera más preocupación todavía porque una economía más grande, una de Guatemala, que es tres veces mayor que la hondureña, con tasas de interés más bajos, con políticas tributarias más accesibles, nos deja en desventaja competitiva, lo cual nos va a... como consecuencia vamos a tener productos de Guatemala aquí con precios más bajos, va a ser beneficiado posiblemente el consumidor, pero las empresas van a ser afectadas ya que no van a poder competir con estos precios e incluso con la calidad, lo cual va a generar el cierre de muchas empresas y pérdida de empleo en el país, si no se toman las medidas adecuadas, se debe hacer un diagnóstico de la situación empresarial del país, tanto de la micro, pequeña y mediana y la gran empresa, para que se puedan generar proyectos que vengan a impulsar el fortalecimiento y desarrollo de las empresas. De hecho, ha sido enfocada mi siguiente pregunta, ¿de qué manera se pueden estar fortaleciendo para que de una vez por todas se pueda levantar lo que es la pequeña, mediana y microempresa de nuestro país? Ya que usted me mencionaba que prácticamente la gran empresa es la minoría en nuestro país y de ahí todo lo demás es la mediana y pequeña. Así es, aproximadamente unas menos de 550 empresas grandes son las que hay en el país, aproximadamente unas 4.000 medianas, de ahí somos más de 600.000 micro y pequeñas y medianas empresas. Lo tanto, es el sector donde tiene que generarse apoyo para que podamos ser más competitivos. Se necesitan recursos con programas financieros, con tasas de interés competitivas, por lo menos a nivel de la región, y con proyectos de capacitación para que podamos ser más productivos, más innovadores. Hay empresas que están operando con maquinaria de hace 30, 40 años. Eso no se puede continuar dando si queremos ser competitivos. Si no somos competitivos, vamos a obtener permanentemente una devaluación de la empira, lo cual va a estar siempre encareciendo los costos de la canasta básica, los costos de producción. Por lo tanto, nosotros proponemos que los fondos FIRSA, que son canalizados para el sector agro, con los cuales se han visto muy buenos resultados, ya que el agro se ha visto que ha mejorado, en vez de ser canalizados directamente como préstamos, sirvan como un fondo de garantía, ya que con este fondo se multiplicarían por 5, con lo cual estarían disponiendo aproximadamente de unos 10.000 millones de lempiras, con lo cual sí estaríamos teniendo un verdadero programa de apoyo financiero para el sector. Esto vendría a generar más motivación por parte del sector empresarial para accesar a financiamientos, para echar a andar sus proyectos, pero con tasa de interés y políticas financieras competitivas.